Hoy mal digo yo la hora, yo no sé que me cansó Más bueno que yo el viudara, aunque el muerto fuera yo Ay dígame compadrito que hago yo con mi mujer Me jode por la mañana y por la tarde también Me jode si me emborracho y si no bebo también Cuando yo llego a la casa tengo que entrar de pa' atrás Pa' poder salir corriendo si va y me van a pegar Mi mujer era bonita, era un corderito manso Pero se puso más fea que una caída de un zarzo Se volvió patitorcida, flaca del muecad y calva Se le creció la barriga y se le acabó la nalga No crean que yo estoy loco, lo que pasa es que soy franco Para mí el matrimonio es un elefante blanco Y apenas uno se casa es que le sobran mujeres Solteronas, sardinitas, brindándole sus quereres Yo que estuviera soltero no pensaría en casarme Pediría más que un gato en un machacadero de carne Pues le digo con franqueza El hombre pa' que se casa Mientras nos vendan la leche Para que se compra vaca La suya se puso muy fea guaco Fea, fea Muñoz Antes cambiemos Hoy mal digo yo la hora Yo no sé que me caso Pa' bueno que yo enviudara Aunque el muerto fuera yo Yo que me fuera a casarme conseguía una rica Que tuviera veinte casas Siete carros y ocho fincas Pa' dormir a lo pachá Hasta las diez de la mañana Y levantarme a soplar Ya no a fumar marihuana Siga así que va muy bien Hoy mal digo yo la hora Yo no sé que me caso A bueno que creen viudara Aunque el muerto fuera yo ¿Tacido? ¿ uzun feel-e, también? ¿Tacido? No sé que me la parece Porque no放ja Si no 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 pasa La situación Todavía no Los .. No rzecz